Mi plegaria Caminando en un mundo que no existe Divagando entre muros de papel De los huecos que cantan a mi paso Y me dicen que todo es oropel Sigo el ritmo de seres que deambulan Sigo el paso de aquello que no existe Busco el eco que solo se reviste Sin sonido en esa noche triste Nos perdemos mirando nuestra faz Acallamos las voces solitarias Dimensiones alternas sin tu paz Donde existes sin un solo latido Confundido, distante, en ese olvido